El mandatario de los barranqueños, Alfonso El Hach, manifestó que el gobierno distrital viene haciendo acompañamiento a las iniciativas que presentan los barranqueños para la decoración navideña de este año en el distrito. Se está trabajando en diferentes puntos, la alcaldía ha venido respaldando diferentes, primero, iniciativas ciudadanas, como la que se está haciendo en la calle Novena, que es una de las, digamos, de mayor impacto que va a tener este año, que se viene trabajando con los comerciantes, también en el barrio El Cerro, donde estamos acompañando ese proceso, ya a través de la Secretaría de Infraestructura, también con recursos propios que tenía guardados en sus bodegas, fueron algunos recuperados y puestos en la avenida. De acuerdo al mandatario distrital, en Barranco Bermeja se aplicará el plan Navidad, que busca generar tranquilidad a los ciudadanos en estas fechas decembrinas, recalcando la importancia de tener precaución al momento de realizar trámites bancarios. Pero además tenemos todo el plan ya de Navidad, de fin de año, que implica participación comunitaria también, a través de todos los frentes de seguridad que estamos organizando, que implica prevención por parte de la gente, no vamos a ir al banco a sacar la plata y a irnos sin solicitar un acompañamiento de la policía que lo puede hacer, o a caer en llamadas que fácilmente nos están diciendo, consigue una plata allá o acá, hay que ponerle un pare a eso, y tenemos el respaldo de la Policía Nacional. Finalmente, el alcalde de Los Barranqueños manifestó que ya se encuentra adjudicada la licitación que permitirá la iluminación navideña en varios puntos del distrito. Y ya fue adjudicada la licitación también que se hizo de alumbrado navideño, donde estaremos en el Paseo de la Cultura, donde estaremos en el Corregimiento del Centro, donde estaremos en la Plaza Pinilla, donde estaremos en el Multiparque La Esperanza, estaremos en el Parque Infantil, en el Parque de la Vida, en la Calle Centenario, entonces son muchos de los puntos de la ciudad que ya en ese momento están en ese proceso de instalación para que hagamos ese gran encendido los primeros días de diciembre, ya estamos definiendo la fecha concreta, muy posible el 2 de diciembre, para que inicie toda esa temporada decembrina con las luces de Navidad. Asimismo, el Hush manifestó que vendrán sorpresas en el alumbrado para este año, como el uso de árboles tipo LED o gigantismo.